quien necesite una finca para tener ganado y cultivar maíz yuca le ofrezco en venta esta finca que está ubicada entre recetor y chamesa casanare donde usted encuentra un clima muy agradable donde usted encuentra buenos pastos para que usted tenga su ganado de ceba les voy a mostrar allí a continuación parte de lo que cogen los potreros y demás hacia allá al fondo es una parte donde se cultiva maíz yuca también hay una laguna por ese lado ahorita se las mostraré al detalle esta finca es muy buena muy rica en las fuentes hídricas quiero que se fijen y dimensionen el relieve hay partes onduladas hay partes semi planas tiene una mezcla de todo un poco aquí la señal es muy buena porque allí tenemos antena y comunicaciones y 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 Quiero que se fijen en los pastajes Buenos pastos Y aparte Una vista muy bonita Ahí tenemos los potreros Aquí está el ganado Estos terrenos son muy buenos para el ganado Aquí se llega a la finca Hasta aquí se llega en el vehículo Aquí es un sector bien bonito Donde hay varias casas Ahí pasa el pavimento Hasta aquí llega Y hay que caminar aproximadamente Unos 500, 600 metros Hasta aquí arriba Que es donde inicia la finca La finca inicia Digamos como esta parte de aquí Hacia allí Hacia allá es donde están los potreros Donde está la antena Bueno, en fin Ahí les dejo más videos De cómo es Pero entonces para tenerlo muy claro Que hay que caminar aproximadamente Unos 500, 600 metros A fondo Porque esto es Pues otra finca Y otro vecino Pero obviamente se tiene El permiso La servidumbre Para acceder a la finca del fondo Es una finca que le sirve a quien Necesite Donde tener su ganado Y demás Aquí obviamente pidiendo permiso Voy a trabajar el ganado En el corral Embarcadero Absolutamente todo Este es un clima muy bueno Es un clima que estamos hablando Que ronda entre los 19, 24, 26 grados centígrados Es fresco Es fresco Fresco aquí Este sector Quiero contarles también Que esta finca Tiene una laguna Muy bonita Aunque ahorita Está tapada prácticamente Aquí con Con maleza Pero esta laguna Es grande Va a fondo Viene aquí Y aquí termina Esta laguna Aquí donde usted la ven Es una laguna Veranera Aquí Tiene para que el ganado Beba agua Allá está la antena Que garantiza Que la señal Los datos aquí Son muy buenos En la parte alta De la finca Entonces Quien compre la finca Va a tener Una muy buena Fuente hídrica De esta laguna Y también Del caño Que divide Allí la finca Como tal De este lado También les muestro Como otra mini laguna Que tiene aquí Que esta también Viene prácticamente Allí bajando De donde está La laguna grande Pero entonces Esta es otra agua Con la que cuenta aquí La finca como tal Esta es un área Donde se cultiva Aquí por ejemplo Se acabó de coger Lo que es el maíz Allí se tiene Cultiva lo que es Yuca En estos videos Que les dejo a continuación Aquí Quiero que se hagan una idea Una noción Del relieve De la finca Que tiene partes Onduladas Parte semiplana Es una finca Como les dije Al inicio Es una finca Que es muy buena Para todo el tema De ganado Es una finca Que tiene buenas aguas Veraneras Y demás A continuación También les voy a dejar Unas vistas aéreas Para que Se hagan también En esa idea De cómo Como es la finca Realmente En esta vista aérea Quiero que evidencien Se hagan una idea Vuelvo y digo Una noción De cómo es la finca Y demás La finca pasa Digamos como esa mata Que se vio ahí A mano izquierda También pasa Allá hay otro potrero Toda esta área De potreros También Quiero que se tomen El tiempo Miren este video Hasta el final Para esas personas Que realmente Están interesadas Entonces Cuando vengan A ver la finca Realmente ya vienen Bien informadas Les aclaro Y quiero que me presten Mucha atención Son 37 hectáreas De solo pasto Por decirlo así Porque aquí No tiene vivienda De pronto Si necesitan Hacer vivienda Se hablaría Con las personas Ahí donde les mostré El video al inicio Ahí donde están Las otras casas Ese mirador Bien bonito Que hay ahí De pronto Que le vendan Un pedazo ahí Y ahí para su casa Y pues ahí Camina más o menos Unos 600 700 800 metros Que es de donde Inicia como tal La finca Hacia aquí A la parte De arriba De toda la parte Que sube Hacia la parte alta De este cerro Que es donde Se posiciona La finca Toda esta Esa franja de mata Coge un pedazo La finca Esa mata Que se ve ahí Entonces ahí Muy posiblemente Se van a encontrar Con árboles maderables De pronto Si llegan a necesitar Para el sostenimiento De las cercas De la finca Y demás 37 hectáreas La finca está ubicada Entre Bueno Pertenece Al municipio De Resetor Pero se ubica Entre la vía Que conecta Resetor Con Chamesa Esto es en Casanare Pronto para las personas Que no conocen Está ubicada En la vereda Cerro Rico Ahí está ubicada La finca Ahí tenemos Al frente Lo que es La antena De comunicaciones Que garantiza Que en este sector Va a ser muy bueno El tema La señal De datos De celular Y demás También les quiero contar Que bueno La finca Tiene muy buenas Aguas Que todo lo que está Posicionado De este Como este lindero Va hacia abajo Todo esto que se enfoca Aquí es de la finca Todo Sino que el lindero Va aquí por Bueno Por decirlo así Por este espinazo De este cerro Aquí Entonces Todo esto que ustedes Observan Aquí son Cuadras en pasto Que tiene la finca Para ofrecerles Para que usted pueda Aquí tener su ganado Y demás Quiero contarles Que también La finca Se posiciona A tan solo 5 kilómetros 100 metros Del casco urbano Ahí de recetor Entonces les va a quedar Muy cerca De pronto Para ustedes Bueno Abastecerse De De suministros Como de pronto Sal Bueno Alimentos Y demás Entonces De pronto Eso pensando En alguien Que compre esto Con miras De pronto También hacer una casa Y demás Entonces Esta es la finca Que les ofrezco En venta Y demás Quien esté interesado Me puede contactar Al número Que aparece ahí En la publicación Esta finca Tiene De las 37 hectáreas Tiene Escritura 31 hectáreas Y media Lo demás No tiene Ningún inconveniente No No tiene Digamos Algún Litigio Algún problema No Está libre Ese otro terreno Se acabó de medir Y esa fue El área total Que salió Como tal En esta parte Aquí que hago Como énfasis Ahí donde se ve Esa montaña Detrás de esa montañita Es donde está La laguna Que les mostré Hace un rato Quien creería Que en esta parte Alta de esta montaña Van a haber lagunas Y que son lagunas Veraneras Esa que está Al lado derecho Ahí Esa si no hace Parte de la finca No es así No es del vecino Pero quiero Hacerles entender Que estas tierras Son muy buenas Por el tema Del agua De las fuentes Hídricas Musica De las fuentes Gracias.